Si yo estuviera afiliado a FECODE y a la CUT, votaría en sus próximas elecciones por Victoria Vendaño y Diógenes Orjuelas. Video de Jorge Robledo. Si yo estuviera afiliado a FECODE y a la CUT en estas próximas elecciones, en el panorama nacional, votaría en FECODE por Victoria Vendaño y en la CUT por Diógenes Orjuelas. Porque los conozco desde hace muchísimos años y sé que son verdaderas sus virtudes de total honradez, de actitud democrática frente a las cosas y de ser luchadores de verdad, luchadores de verdad. Y tienen otras dos características que son de importancia capital para acertar. Tienen una posición de independencia y de autonomía frente a los gobiernos, que es lo único que de verdad puede garantizarle a un dirigente sindical que siempre y en todos los casos pondrá por delante los intereses de sus afiliados, de sus compañeros de lucha que cualquier otro interés.